Más de por ahí cruzas en el camino Esa es la primera etapa. Las primeras damas. O las primeras damas. No son las primeras damas o los primeros damas. Los primeros damas. No, pero los damas son los damas. No, no, no. ¡Ay! Cañas estúpidas, estoy grabando. Lo que estoy viendo internet. Tengo que hablar. Ya te han hablado de esas cosas ustedes. ¡Ay! Muy perfecta ¡Voy a la botita! ¿Por qué quetea? esta es preciosa la liga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!